Música 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 Los sentimientos que me animen son la joie. Nos vemos la joie. Nos somos felices de ver el papá fouler el sol. Y lo que tenemos como esperanza, es que nosotros como familia, nos pliamos, nos continuamos a pliar para que la bienvenida anualidad sea elevada al rango de 5. La bienvenida es un evento porque es un evento único en nuestro país. Estamos muy felices de la llegada del papá. Yo, personalmente, siento que tengo un sentimiento de consolación. El Padre es venido como nuestro Padre. Él es venido nos consoler, porque nuestro pueblo, nuestro país, tiene muchas dificultades, muchas sufrimos. Y nos estamos contentos como Padre que nos ayude nos consoler, que nos ayude a dar su bendición. Y nos esperamos que, después de su départ, nos vamos vivir otra cosa. Nos tenemos esta esperanza.